Que Saba la Rueda Que Saba la Rueda La familia castellana es mi pequeña Emi Quien menos al disco, hola Carnitos a los altos del famoso Hola, mi más poderoso Como dices Escuchemos Llegó la cultura aquí en Puebla y yo Puro mangolón Puro mangolón Puro mangolón Puro mangolón Vamos a la ver la compa El más poderoso Sabroso Llegaron los caipanes desde el disco Puebla La familia Sánchez Así Todos a la llave Dile reyes su pli y papi Para Chul Sonido se ve La Rosa Alejandro Santos Dice Sabroso El famoso Tony Martínez La Cámara Chambra Sabroso Todos a los ba Sabroso Todos a los ba ¡Tambores! 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 ¡Cum cumbia! Sándalo, báilalo, cóntalo, disfrútalo Para los buenos bailadores, aquí va a bailar Sándalo, 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 sabroso Dicen Llegó Teleproducción Llegó el corazón como son mis compadres Con caracucubia